Ante la presencia de poco más de 3.000 ciudadanos de Valle de Banderas Nayarit, así como invitados especiales, Mirta Villalbazo Aemaya dio su primer informe de gobierno en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Busterías y como ya es costumbre, el evento empezó una hora con 27 minutos después de la cita programada que era a las 18 horas. Como que la puntualidad no es su mejor carta de presentación. Una hora antes, Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía y el líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Mario Delgado Carrillo, ya estaban en el recinto, armado en la cancha de fútbol de esta unidad. Fue una toda la ausencia de los regidores denominados del bloque opositor, quienes decidieron finalmente no estar presentes en este evento. En el escenario, elementos de la banda de guerra y escolta de la 41ª zona militar enmarcaban el escenario, mientras que al frente de ellos poco a poco se iban ocupando las 2.500 sillas que ocupaban más de la mitad del espacio en el altavoz. La voz oficial daba a conocer la llegada de los invitados distinguidos y a la vez trataba de que las personas no sintieran tanto el peso del retraso del inicio del evento. Afortunadamente, el clima era muy bueno y no estaba haciendo tanto calor. Ríos de personas procedentes de todas las comunidades del municipio a bordo de camiones y combis fueron llegando, llevadas de la mano de quienes estaban encargadas de llevarlos a su sitio donde estarían sentados en este evento. Además, estaban a la espera de conocer los logros de gobierno de Villalbazo Amaya y su grupo. También se anunciaba la llegada de empresarios, políticos, ejidatarios, líderes, quienes se abrían paso entre la muchedumbre. Ya pasada la hora, Villalbazo Amaya llegaba por la puerta lateral izquierda del recinto vistiendo un discreto pero elegante vestido color ostión con franjas en color negro al frente, así como zapatillas del mismo tono, saludando a todo el mundo. Mientras tanto, la voz oficial se desbordaba en elogios para la mujer valiente que nunca se rinde, etc., mientras la gente aplaudía contagiada por la voz. Un escenario muy parecido al de la toma de protesta en la Cruz de Guanacaste. Durante ese tiempo que estuvo en el escenario la alcaldesa, dio a conocer y dio cuenta avances de obra pública, apoyos a escuelas, club de la tercera edad, apoyo a pescadores y al campo, apoyo al turismo y también los eventos de este tipo que el municipio fue anfitrión. Además, se dio a conocer los avances en materia de seguridad, apoyo a los afectados por fenómenos naturales, los avances en las deudas impagables que dice le dejó Jaime Cuevas y su jamarilla antes de dejar el décimo ayuntamiento. Finalmente, con la frase de, esto ya empezó y no lo detiene nadie, llevó adelante este evento en el que aseguró, viene a lo mejor para vía de banderas, ahora que ya no hay corrupción, aseguró. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.